Hola amigos de internet yo soy Inu y vamos a jugar el demo del Outlast 2 porque me lo bajé cuando todavía se podía bajar y ya no se puede bajar así que vamos a jugarlo Juguemos Bienvenido al demo del Outlast 2 sos Blake Langerman un camarógrafo trabajando con tu esposa Lynn los dos fueron a investigar los dos fueron a investigar aceptando los riesgos y tratar de descubrir una historia que nadie más se atrevió a tocar está siguiendo un camino de pistas que empezaron con el aparente imposible asesinato de una mujer embarazada conocida solo como Shane Doe lo que significa que no tenía nombre la investigación ha llevado millas millas dentro del desierto de Arizona a un lugar tan oscuro que nadie más pudo alumbrar alumbrar y tan corrupto en profundidad que te volverá loco solo que volverse loco será la única cosa sana por hacer ahí está traducción instantánea cdo no aquí no no acrter un especialmente ah 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 ¡Lynn! ¡Lísicamente hablando! Ah, vale ¡Jaja! ¡Lynn! 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 Igual veo Entonces estamos buscando a nuestra esposa ¿Somos un camarógrafo? ¿Nuestra esposa es reportera? Y vinimos a un lugar al que nadie más se atrevía a venir Porque, obviamente, queremos el dinero de las noticias Hola Hola Eso es horrible Voy a intentar no usar mucho la cámara porque no tiene mucha batería Así que, lo que podemos ver Tantos ruidos No es normal que eso se mueva así Ay, no veo nada Esto no me gusta nada No hay buena ¡Ay no! ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Qué me decía? ¡Lynn! ¡Lynn! No, 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 no! ¿Qué me decía? Ah, no. Pero que no hay forma de seguir. Oh, no me había dado cuenta que esto era todo sangre. Oh, oh, por lo menos es una vaca, oh por dios. Ok, no estoy hablando mucho, ¿no? No sé exactamente de dónde vinimos, creo que de acá. Sí, de acá, definitivamente. Flashlight. Eso tiene que poder abrirse. It's shamed. ¿No quedó nada más por acá? No. Ok. Me parece que tenga otra entrada. No me doy cuenta por dónde tenemos que seguir. Me desorienté. Ok. Porque... Por allá no hay para dónde ir. Y por acá no hay para dónde ir. O sea, no puedo saltar Lo suficiente como para Salir de acá ¡No tengo más baterías! ¡Oh! ¿En serio? Creo que tardé demasiado en darme cuenta Qué es lo que había que hacer ¡Oh, nice! ¿Lo puedo joder acá abajo? ¿No? Ok Ok, ok No hay nadie Ok, ok, ok ¿Puedo cerrar la puerta? Gracias ¡Me asusté! De yo misma cerrando la puerta Ok, ok Control Esto está Bastante oscuro ¡Ah! ¡Ah, ese ruido! ¡Ah! ¡Ah, ese ruido! No, no Veo mejor sin la cámara No quiero correr Si corro me van a escuchar Mejor si corro ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! No ¿Qué feo? ¡Qué feo! ¡Ah, qué feo! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ah, ah. ah. no, no. Ay, ay, ay. Ay, el ruido. Ay, ay. Es mística. El caballito que se mueve solo. Nada de esto es bueno. De hecho, todo es lo contrario a bueno No, pensé que podía ver No, me imaginaba que iba a pasar algo así Para lo que había que hacer ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Left Alt Oh, shit No tengo alt No tengo alt No, no, me equivoqué No quería hacer eso Ah I'm scared I'm scared too No No puedo ir más rápido Quiero ir más rápido Quiero ir más rápido Quiero ir más rápido Ah 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 Ahí había una sombra Ahí había una sombra Ahí había una sombra ¿Tengo mi cámara? ¿Tengo mi cámara? Ah, me duele Me duele todo Me duele todo Eso está mal ¿Para qué mierda Vinimos acá? Obviamente No puedo agarrar el El disquet ¿Quién usa disquetes? ¿Qué tan viejo es esto? Ah Ah Yeah, chaser Okay Ah-ha Okay Shit Nope No, no, no Ok, esto está cerrado ¿Por qué iría yo a agarrar la caja y hacerla sonar? No No O sea, no me da otra opción, pero Eso es lo que haces para morir No, 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 no ¡Ah! Esto sigue cerrado ¡Ah fuck! ¡Ah! Bueno... Eh... Creo que no tenemos opción ¡Ah! ¿Y la puerta? Yo... yo entré por ahí ¡Oh fuck! ¡Ah qué mal que está esto! ¡Ah qué mal que está esto! ¡Nope! Primero... Sí Otra batería Pensé que podía abrir las cosas A ver Despacito No hay suficiente luz para ver... No necesitamos gastar la batería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Yo digo... ¡Brilla! ¡Lo puedo agarrar! ¡No! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Ok... No fue nada Esa no es Jessica... No puede ser Jessica Parecía una nena Si estás casado con una nena Si estás casado con una nena No es algo bueno Ok... Vamos... Atrás de esta mujer ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Toma! Creo que me metí mucho en la mentalidad del camarógrafo Porque necesitaba grabar eso ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? I'm not your family son Oh no Vamos, 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 vamos No, no esperaba encontrarme uno de los bakers acá Control Corre, 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 corre Oh , fuck, 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 fuck. Ah, no, 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 no. Fuck. Creo que fallé. Oh, shit. Oh. No sé a dónde tengo que correr. Ok. Por lo menos estamos acá. Oh Otra vez To hear your thoughts, O'Kai, your last decision with you Though accounts are the only one, and say I wake up, you're inside you Well... That was the 2 of the Outlast mode I have too many questions I have too many questions I assume that you are too What was that thing? I mean, there was... There was... There was a man that was in school Then there was this woman That... She took my inferior parts So... Well... This was the demo of Outlast 2 Possibly I can play the Outlast Because I bought it I bought it And... Oh! 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 ¡Gracias por ver el video!